Oigan, me da mucho gusto poder platicar esta mañana con Guillermo Valdés, él se encuentra en la línea telefónica, es socio de grupo de economistas y asociados de GEA, con esta encuesta, ya van varias encuestas que sacan sobre el proceder, o cómo sentimos, nos sentimos con los políticos, en este caso, qué pasa con Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, cómo se ha visto, pues, esta, su visión, cómo ha estado él relacionándose con la gente a partir del primero de julio, el día de las elecciones, qué sucedió a partir de ese día, cuál es la percepción nuestra. Guillermo, ¿cómo le va? Muy buenos días, ¿qué datos destacaría de esta encuesta? Muy bien, gracias, Jaime, muy buenos días. Oye, este, pues, mira, es una encuesta que levantamos para que el auditorio esté enterado, es una encuesta domiciliaria que, a una muestra de mil ciudadanos, que levantamos entre el 8 y el 10 de septiembre en todo el país. Y la finalidad de esta encuesta de GEA-ISA era fundamentalmente detectar las expectativas y el estado de ánimo de la población una vez que ya pasó el proceso electoral y que está a medio camino la toma de posesión de López Obrador. Entonces, los resultados sobre las expectativas, pues, muy en línea con lo que era esperable y con lo que otros medios han publicado, pues, hay una aprobación, un respaldo muy amplio a López Obrador como futuro presidente de México. Fíjate, tenemos una, la pregunta en general, ¿cómo cree que será la labor como presidente de la República de Andrés Manuel López Obrador? Lo interesante de la respuesta que te voy a leer es que está AMLO, pero esta pregunta la hicimos hace seis años cuando iba a entrar Enrique Peña y hace doce años cuando iba a entrar Felipe Calderón y hace diecio años cuando iba a entrar Vicente Fox. Entonces, nos da una idea, fíjate, cuando iba a entrar Vicente Fox, el cincuenta y dos por ciento de la población decía que Fox iba a ser muy bueno como presidente. Cuando iba a entrar Felipe Calderón en dos mil seis, el cuarenta por ciento dijo que iba a ser muy buen presidente Felipe Calderón, cuarenta por ciento, doce menos, doce puntos menos que Fox. En el caso de Peña hace seis años, la gente dijo cincuenta y un por ciento que iba a ser buen presidente Enrique Peña. Subió once. Y ahora, sí, de cuarenta a cincuenta y uno, y ahora López Obrador saca sesenta y siete por ciento. Entonces, es, fíjate, comparado con los últimos tres presidentes anteriores, López Obrador los rebasa por quince, dieciséis puntos. Entonces, esto te habla de la aprobación y del deseo de que López Obrador sea un muy buen presidente. Claro. Esto va un poco en sintonía, don Guillermo, con lo que vimos, por ejemplo, con el índice de confianza del consumidor ese que saca la Inegi. La gente está muy entusiasmada y muy confiada en lo que puede suceder, ¿no? Así es. Mira, nosotros también tenemos un índice trimestral de expectativas económicas que le preguntamos a la gente, oiga, y pensando en los seis meses que vienen para adelante, ¿cómo cree que va a ser el ingreso de su familia? ¿Va a estar mejor, etcétera? Y les preguntamos si su posición en el trabajo va a mejorar o va a empeorar, si van a tener más poder de compra y si van a tener acceso a crédito. Y con esos cuatro componentes hacemos el índice. Y el índice subió 14 puntos de 85 a 99 cuando 100 es el bueno, ¿no? O sea, andaba 15 puntos abajo que lo recuperó en estos últimos tres meses las expectativas económicas de los ciudadanos. Estamos viendo también el tema, por ejemplo, ¿es favorable o desfavorable su opinión de Andrés Manuel López Obrador como futuro gobernante? 27% desfavorable, 58% favorable. Esta me llama mucho la atención. ¿Cree usted que con el gobierno de López Obrador cambiará o no cambiarán las cosas en el país? 18% dicen que no o para mal, que el cambiarán para bien o para mal, para mal 18% y 57% para bien. El terreno positivo es avasallador. Así es. Sí, sin embargo, fíjate, si hay un contraste importante en algunas políticas. O sea, la gente tiene mucha fe en López Obrador, pero a la hora que le pregunta, o sea, lo que tú ya decías, al país le va a ir bien o mal, 57% bien, pero es 10 puntos menos de que López Obrador va a ser buen presidente. Si le preguntas, por ejemplo, aquí estoy viendo la pregunta de si durante el gobierno de López Obrador la corrupción va a seguir igual, va a disminuir o va a aumentar, y que va a disminuir 42%, fíjate, ya se redujo, y de que va a seguir igual, 36%. Entonces, también estamos frente a una sociedad que le pone mucha fe a las gentes, pero también se ha vuelto escéptica de los gobiernos y de los logros de los gobiernos. Claro. Hay otra pregunta, por ejemplo, si la seguridad pública va a mejorar, empeorar o seguirá igual, y que dice que va a mejorar 44% y que va a seguir igual 36% y que va a empeorar 13%. O sea, estamos ya, digo, sí, el 44% son los que más creen que va a mejorar, pero ya no es el nivel de 70% de que las cosas van a ser así como, así un país maravilloso, ¿no? Entonces, sí hay... Contrastes importantes. Hay un contraste de una sociedad también un poco más escéptica sobre los resultados del gobierno, ¿no? Estamos platicando con Guillermo Valdés, él es socio del Grupo de Economistas Asociados de GEA, con esta quinta encuesta y los resultados de esta quinta encuesta del 2018. Don Guillermo, la democracia, ¿la democracia cómo la vemos nosotros como mexicanos? Porque luego también la democracia termina un poco golpeada, permíteme utilizar el término, porque muchos asumimos que como democracia llegarán las oportunidades, el arroyo económico, todo esto, el incremento de los sueldos, casamos unas cosas con otras que como que no tienen mucho que ver. ¿En democracia qué estamos viendo como sociedad? Sí, mira, tienes toda la razón en esto que estás comentando, porque pues desde que empezaron las alternancias en la presidencia con Fox en el 2000 y luego otra vez el PRI en el 2012, José, y en estos 18 años pues no hubo mucha mejoría y la gente se decepcionó mucho en la democracia, al grado que sistemáticamente la pregunta cuando le hacíamos a la gente qué tan satisfecho está usted, cómo funciona la democracia en México, más o menos la respuesta era 70% insatisfecho y los satisfechos andaban alrededor de entre 10 y digo, perdón, entre 20 y 25. Ahora, en la última medición es muy importante que quienes se sienten satisfechos pasan de 20 a 32, hay un crecimiento importante y quienes se sienten insatisfechos se reducen de 68 a 58. Entonces, ahí, esa es una consecuencia positiva de la elección del pasado primero de julio, el que empieza a haber una recuperación de la confianza y de la satisfacción de la población en la democracia como un método adecuado para elegir gobernantes. Ah, mire, qué interesante. Entonces, eso es esperanzador, ¿no? Claro. Y por último, don Guillermo, el NAIM, el nuevo Aeropuerto Internacional de México, veo también que se refleja en esta encuesta. ¿Qué pasará? ¿Qué podrá suceder según estos números el 28 de octubre próximo que, pues, hemos visto? ¿Habrá consulta de aeropuerto? Así es. Mira, hicimos dos preguntas interesantes sobre el tema. En una, nos tratamos de imaginar lo que pudiera, porque no sabemos cómo va a ser la consulta, si va a ser una encuesta, si van a ser en las urnas, en fin, pero bueno, tratamos de imaginar una pregunta que pudiera hacerse en esa consulta, ¿no? Y la formulamos así. ¿Qué cree usted que es mejor? ¿Que se continúe la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco o que se detenga la construcción del aeropuerto y se construya el aeropuerto de Santa Lucía? Y 38% nos dice que se continúe el de Texcoco y 23% que se construyan las pistas en el aeropuerto de Santa Lucía. O sea, la gente, en principio, frente a la disyuntiva, prefiere Texcoco. Pero hicimos otra pregunta en la que le dijimos, oiga, usted, sobre el tema de dónde debe estar el aeropuerto, ¿cómo se debe tomar la decisión dónde debe estar ubicado el aeropuerto? ¿Que la decisión la tome el gobierno con base en los estudios de los expertos o que se haga una consulta? Y, fíjate, 49% dijo que el gobierno decida con base en los estudios de los expertos. Sí. 36% que haya una consulta. Ajá. Y 15% dijo, yo no sé. Entonces, gana el decir, mira, estas son cosas muy técnicas porque lo decida. ¿Para qué nos metemos, no? Para qué nos metemos en líos. Que los que sepan, le digan a los que deciden que esos señores hagan su tarea. Yo esperemos, yo espero, lo único que espero es que en la pregunta no venga, ¿prefiere usted el aeropuerto que se está construyendo en la administración de Enrique Peña Nieto o prefere usted el aeropuerto que... Así es, que es para los cifras. Exactamente, porque ahí, pues con este apoyo que tiene Andrés Manuel López Obrador podemos saber cuál será la respuesta, ¿no? Pues sí, pero bueno, pues esperemos que entre las desateces. Pues, Guillermo Valdez, en verdad, siempre es un privilegio poder platicar con usted. Gracias por este fin de semana. Gracias, hasta luego. Gracias.